Hola canarias, aquí Hugo Márquez y Gran Antón en vuestras pantallas. Vamos a ir abriendo los sobres de la Copa América Centenario USA 2016. Hoy vamos a abrir exactamente cuántos y tú nos los vas a narrar. Cinco. Cinco. Me ha dicho que abriéramos 44 porque son los años que cumplí el otro día, pero al final cinco. Vale, pues vamos a abrir estos cinco. A ver cuántos se ha metido aquí Hugo, que siempre metima. Un, dos, tres. Ah no, lo ha hecho perfecto. Cinco sobres de la Copa América y cuando los vayamos pegando pues iremos viendo un poquito cómo va el álbum, ¿vale? El Foxborough, ¿cómo se llama eso? El Gillette Stadium de Foxborough. Ajá. Es el escudo de Ecuador. La mitad de Jamaica tenemos. Ajá. Juan Quintero, ¿de dónde? De Colombia. A Joan dos Santos, Joan dos Santos, perdón, de México. Sí, eso es buenísimo, o sea, bueno. Felipe Luis. Tenemos a Felipe Luis, Felipe Luis, que juega en Atlético de Madrid, pero que es de Brasil. Y tenemos a Adolfo Machado, que es de Panamá y juega en Saprisa. Vale, pues ya tenemos un sobre. Tenemos el escudo de Haití. Perfecto. A Hernán Villalba, que es de Paraguay. Tenemos a Marcelo Grohe, que es de Brasil, ¿no? Ajá. O Grohe. Portit. Jean Marc Alexandre, que es de Haití. Hablan francés ahí. Sí, ese era de Ecuador. Jorge Guagua. ¿De Ecuador? Pues mira, ese escudo, te lo he dicho. Ah, es verdad, es el escudo de Ecuador. Johnny Placid, que es de Haití. Y tenemos de Uruguay a Fernando Muslera. De Uruguay. Vamos a abrir el tercer sobre. La mitad de algo, creo. Ah, no, el equipo entero de Argentina ya hace... A ver. Ah, vale, debe ser de histórico. No, pero mira, aquí está el Cholo Simeone. Ah, es verdad. Qué bueno. Ah, claro. Qué buen cromo. Luego tenemos a Joel Grant, que es de Jamaica. Así vamos conociendo a todos los jugadores de la Copa de América. Ronald de Guino. De Bolivia. Que es de Bolivia. Tenemos a Ener Valencia, que es de Ecuador. Ecuador, que juega en la Liga Española. Bueno, aquí pone que juega en el West Ham. Ah. En la Premier, ¿no? Ya ha ido, ¿no? Celso Borges. Celso Borges, que es de Costa Rica. Y juega en el Deportivo de la Coruña. O sea, que este sí juega en la Liga Española. Ecuador. Walter Ayobi, que es de Ecuador. Y juega en Monterrey, en México. Y tenemos a Cristian Ramos, que es de Perú. Y que juega en la Liga Peruana. Bueno. Nos quedan dos sobres restantes. De Haití nos vienen muchos. Sí. De Haití tenemos un montón. Este es... Janerud Moris, de Haití. Toma ya. Tenemos el escudo de Brasil. Ajá. Qué pasada, ¿eh? Qué bonito es. Pentacampeón del mundo, ¿no? Joel Campbell es de Costa Rica. Y yo creo que esto es uno de estos cromos en movimiento, en motion. O en acción, cromos en acción. Cristian Bolaños, o Bolaños, de Costa Rica. De Costa Rica. Alberto Quintero, que es de Panamá. Juegan en Lobos, de México. Tenemos a Adris González, que es de Paraguay. Ah, y aquí uno, que se me ha quedado aquí. Uno, ¿verdad? Y de Chile. Por fin, ¿no? No sale. Eugenio, menos de Chile. Nos queda el último sobre. Escudo de... A ver que lo vea. Aquí tenemos a Pedro Gallese, que es de Perú. Tenemos a Michael Orozco, que es de Estados Unidos. Y juega en el club Tijuana en México, ¿vale? Pero ya tenemos... No nos había salido casi nadie, ¿no? De la selección norteamericana. No. Aquí tenemos la selección mexicana. Tenemos a Germain Taylor, de Jamaica. Y aquí, Matrias, Craneviter. Pues hasta aquí los cinco sobres de hoy. Todavía nos quedan un montón, ¿no? Todavía nos quedan un montón de sobres. Bueno, muchísimas gracias, gente. Hugo Márquez de Grananto nos tiene presente. Vamos a apagarlos ahora en el álbum. Y ya sabéis, canallas, nos vemos en vuestras pantallas. ¡Chao! 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 ¡Chao!